Los obispos de Japón rechazan el vertido de agua en el océano de Fukushima, vertido que ya se está produciendo estos días. La Iglesia en el país ha difundido un comunicado mostrando su oposición a la decisión del gobierno de Kishida de verter en el océano el agua utilizada para enfriar el núcleo de la central nuclear de Fukushima, que quedó fuera de control tras el accidente de 2011. La operación comenzó el pasado miércoles y a pesar de las garantías del gobierno de Tokio, avaladas por la Agencia Atómica Internacional, está provocando fuertes protestas en muchas partes de la región. Dicen que el gobierno debería escuchar con humildad las protestas de los habitantes locales, de los pescadores de Asia Oriental, de los isleños del Pacífico y de otras personas dentro y fuera del país.